Buenas tardes amiguitos, bendiciones, hoy vamos a pintar una camisilla, vamos a hacerle un dibujo a esta camisilla. La camisilla de mi niño, la cual vamos a pintar. La camisilla de mi niño, la cual vamos a pintar. La camisilla de mi niño, la cual vamos a pintar. La camisilla de mi niño, la cual vamos a pintar. La camisilla de mi niño, la cual vamos a pintar. La camisilla de mi niño, la cual vamos a pintar. La camisilla de mi niño, la cual vamos a pintar. Gracias. 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 g Gracias. de darle like, suscribirse y activar la campanita para cuando suba otro video que llegue la notificación